¡Hey! Bienvenidos al capítulo número 32 de La Respuesta Podcast. En este capítulo vamos a estar conversando con Edgar Velázquez, otro comediante que le está echando bolas acá en Chile. Así que, pendientes, quédense allí, que va a estar bueno. Hay buenos cuentos. Así que, a escucharlo. Edgar, hermanazo, ¿cómo estamos? Bienvenido a La Respuesta, amigo. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos bien, estamos bien. Estamos atentos a la movida. Mira lo que te iba a preguntar, porque siempre hago la misma pregunta, porque se ha vuelto ya más rutina esta pregunta. Yo soy muy delicado con el clima. Yo vengo de Maracaibo, y como podéis saber, Maracaibo es un infierno. Algo caliente, algo. Bastante caliente. Entonces, bueno, odio el calor. Lo odio con todas las fuerzas que puedan salir de mí, y de las que no tengo. Entonces, para mí el calor o el clima en general es un catalizador para mi estado de ánimo también. Entonces, soy feliz en primavera, cuando estamos saliendo del invierno. Cuando entramos a otoño me empiezo a sentir mucho mejor. ¿Te pasa lo mismo? Ahora que estoy viviendo también estas cuatro estaciones, que ya casi no son ni cuatro estaciones. No, ahora son como dos. Es como dos, la verdad. Porque es verdad raro, porque tú agarras... La primavera es la más rara, para mí. Sí. Porque es como, está haciendo un calor así, tipo verano, y de repente llega la noche y cae un frío así. Logo, sí, sí. No soy tanto de cambiar de, digamos que de humor por el clima. De hecho, me gusta un poco más el frío igual. Ok. No soy de cambiar así tanto de humor, pero de repente, a veces me pasa que con los días. Cuando salgo al día y de repente está gris, es así como que... Te apaga un poco. Me pega, sí, me pega. Pero en general el frío es lo que más te... Sí, yo igual soy de frío. Sí, porque... Bueno, es que voy a venir de Caracas, donde hay una primavera que es increíble. Sí, esa es como mi temperatura bien. O sea, yo creo que una temperatura de 15 a 20... Es perfecta, sí, sí. Como ahora en las mañanas. Yo en las mañanas, bueno, no tan mañana. Eso de la media mañana, el clima acá está sabroso. 15, 16 grados. Sí. Voy a salir con un suetercito y el clima sabroso. Pero no, yo sí, sí, soy un... Eso a mí me estresa el calor, no odio sudar porque sudo más que un cochino. Ya supe, ya lo había dicho acá, pero, o sea, ya había hecho la analogía. Pero ya lo sé, sudo más que un cochino es porque el cochino suda cuando lo meten al horno. Es triste, pero... Claro, claro, claro. Entonces, bueno, es eso. Para el que no lo conozca, señores, Edgar es comediante, vive acá en Chile, pero también es músico. Y quiero hablar primero de eso, porque como músico también eso me impacta y me llena un poquito de alegría conversar con músicos. ¿Qué tocáis? ¿Desde dónde viene esa pasión por la música? Ya, mira, toco variedad de instrumentos, varios instrumentos, desde muy pequeño. Desde muy pequeño empecé... El primer instrumento con el que empecé fue el 4, como típico venezolano. O sea, típico venezolano, era el 4, sí, el charragueo, compadre Pancho, sí, típico. Después tenía una mandolina por ahí, pero no aprendí mucho. O sea, aprendí como unas cancioncitas ahí. Y después llego en bachillerato, llego a lo que es una escuela, que era básicamente con parte artística, ¿no? Entonces tenías como que tener dos instrumentos. ¿Aprendido? No, o sea, como tomados. Exacto. Entonces el primer año siempre te obligaba a tomar cuatro, más otro instrumento que era como... Me acuerdo que en ese momento fue como piano complementario, ¿ya? Bueno. Pero habían otros y yo quería tomar otro, ¿ya? Entonces el segundo año que estuve en la escuela tomé los dos que más me gustan, que era la flauta transversa y el saxofón. La flauta transversa es la que se toca desde la época. Eso, ajá, la de Jethro Tull. ¿Sí saben qué es Jethro Tull? Wow. ¿Saben quién es? Entonces es buen músico. No solamente toca tres, cuatro instrumentos, es buen músico. No, entonces, claro, después de ahí parte como toda mi experiencia y tuve, wow, tuve muchas cosas. Ahí estuve en conservatorio, después... ¿En la misma Caracas? En Caracas. Sí, en Caracas estudié en dos conservatorios, porque en uno estudiaba como la teoría y en otro... Porque me gustaba más el profesor de instrumento, estudiaba el instrumento. Ok. Ya. Estudié con Toñito Naranjo, que es el flautista del cuarteto. La agrupación venezolana, sí. Bueno, excelente, excelente. Buen profesor. Sí, no. Un maestrazo, maestrazo. No, bueno, no lo quiero más casi que a mi papá, pero... No, demasiado, demasiado. Y claro, estudié allá, pero a la vez hacía... También estuve metido con orquestas de salsa, estuve metido algunas veces en sinfónica, orquestas de flauta. ¿A qué edad? Eso fue como entre los 15 y los 21. Ah, ok, pero fue bastante tiempo moviéndote esa movida. Sí, estuve bastante tiempo allí. Y a los 21 ya yo estaba en la universidad, ya estaba como más avanzado de la mitad de la carrera. Yo estuve en ingeniería de sistemas. Entonces, era ese momento donde tenía que decidir qué hago, si sí o si no. Entonces, era como también la parte de los miedos de uno, y uno dice, mierda, no. Y si me voy por la música y no me va bien, no sé qué tal. Entonces, decidí dejar la música y seguir con la ingeniería de sistemas. Y ahí hice un parón de la música como súbito, hasta que a los 30 otra vez me picó el gusanito. Es que es así. O sea, cuando uno tiene una pasión, por más que uno la pare, en cualquier momento vuelve a renacer y vamos a querer otra vez retomarlo. Eso es lógico. Fíjate lo que estoy haciendo yo, con 37 años, volver a tener que comenzar desde cero. Porque yo en Venezuela, en Maracaibo, era locutor, tenía un programa de radio, y después de tanto tiempo empezar otra vez de cero, entonces, bueno, pero es pasión. Claro. No, no, sí, definitivamente. Entonces, claro, a los 30 me pica como el gusanito y digo, yo nunca tuve el sax. Y si me compro un sax. Claro, después de tocar la flauta transversa es un poco más fácil. Sí, es un poco más fácil. O sea, yo había tocado un año, pero imagínate, eso fue a los 14 años. Entonces, ya a los 30 otra vez agarrá. Y yo dije, mierda. Pero dije, ah, ¿qué tanto? Me compré mis saxos, no sé qué. Empecé otra vez a tocar, y de ahí me fui comprando mis cosas, me fui comprando tal. ¿Todo eso en Venezuela? ¿Cuánto tiempo tenía en Chile? En Chile casi 6 años. Ok. Entonces, claro, en Venezuela fue todo eso, y eso fue, pero tampoco fue tanto. Porque yo me compré como el saxo en 2013 y me vine en 2015. Dos añitos prácticos. Entonces, claro, estuve ahí, no sé qué, ahí volví a agarrar clases, pero ya enfocado en el jazz. Porque yo había estudiado como mucho parte clásica. Y fue totalmente reaprender, o sea, fue como nada. Empezar, bueno, una frustración demasiado recha porque es muy difícil. Porque, ¿difícil qué? ¿Pasar de lo que es lo clásico al jazz? Claro, porque en lo clásico todo está escrito. Claro. Todo está escrito, entonces todo lo tienes allí. En cambio, en el jazz es improvisación. Tienes que saber, o sea, si ves un acorde, tienes que saber qué puedes tocar, qué no puedes tocar. Siempre me ha parecido, de lo poco que sé de música, me ha parecido que el jazz es bastante complejo para el que de verdad no sepa música. ¿Te sirvió saber la parte, esa muy buena teoría que implanta la música clásica para el jazz? Sí sirve, o sea, sí sirve, sí sirve, pero también tienes que tener otra forma de pensar. Te cambia el chip, es como otra cosa, es como otro peo, o sea, es como, no sé, si tú jugara fútbol, pero de repente estás jugando fútbol en un campo pequeñito y de repente te sueltan a un campo de fútbol gigante. Entonces hay muchas posibilidades más. Eso es lo que pasa con el jazz. Y hasta el sol de hoy, ¿es el jazz en que te sueltas? No, ahora todo, es que, a ver, es que musicalmente yo soy como una licuadora, básicamente. O sea, porque yo escucho de todo. Y cuando te digo de todo, es desde lo más oscuro, así como medio death metal y black y cosas, pasando por salsa afania, viéndome hasta música tradicional venezolana o tal, y baladas y de todo. Bueno, pero ese es el buen músico en realidad. Entonces, claro, es como un pastel, o sea, cuando yo hago música que compongo cosas, también me gusta componer y hacer música, es eso. Es de repente hoy compongo un vals, mañana compongo un bossa nova, después, y así voy. Y te estáis desenvolviendo en cuanto a la música acá, porque sé que como comediante, que ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, si lo estáis haciendo, ¿y con la música también? No, con la música no. O sea, yo empecé, yo llegué aquí, y bueno, y eso va más adelante un poco a explicar por qué me hice comediante. Ok. Yo llegué acá, entonces, como te dije, bueno, estaba muy pegado con el saxofón y todo. Yo estuve con un profesor acá, y estuve como un par de años, y no sentía que estaba como avanzando mucho, y él tampoco me daba como un feedback así bien. Entonces, en un momento le llegué a preguntar, le dije, oye, pero ¿cómo tú me ves tal después de tanto tiempo? Y me dijo, bueno, no, o sea, no ha cambiado mucho, así. Entonces, ahí, güey, me partió así como que yo dije, mierda. Claro, poner el esfuerzo para que después te echen para atrás. Y era como que mucho, porque yo me la pasaba estudiando y todo, y o sea, y esforzándome en realidad, pues. Y nada, eso fue como un down ahí que caí. Y entonces, ahí es cuando empiezo a pensar en la comedia, porque no fue solo eso, fue otra cosa también. En la, en la, o sea, profesionalmente, querías como aspirar a un cargo más alto. En el trabajo típico que tenemos acá cuando comenzamos. En mi trabajo normal, o sea, porque yo tuve la suerte de que, de que pude trabajar lo mismo que trabajaba en Venezuela. Ah, perfecto. Bendecido y afortunado. Sí, bastante. Sí, no, yo tuve una suerte tremenda. Entonces, llegué y trabajaba allí. Dije, ah, quiero, quiero aspirar a más. Voy a entrevistas, empiezo a ir a entrevistas. Entonces, mis skills están bien, pero la parte como de, de las, las habilidades blandas, del expresarme y todo, no tanto. Entonces, claro, yo me entero, yo me entero de que una entrevista donde que sí quería quedar, un puesto donde yo sí quería quedar, me dijeron que no, porque que no hablaba mucho. Y yo dije, maldición. Yo dije, por, no puede ser esta, entonces, ahí fue donde tomé la decisión. Yo dije, ¿qué hago? Porque tengo que mejorar esta vaina. Y dije, bueno, ¿qué hago? Agarro y me lanzo para un curso de oratoria, horrible, fastidioso. Fastidioso, sí. O hago stand-up. Bueno, fastidioso para nosotros porque, bueno, quizás nos gustan las cosas, pero ¿a quién le gusta estar sentado en una silla? Claro, o sea, yo digo fastidioso porque no es algo que te apasione. Ay, mira, sí, no, me encanta. No, la verdad, o sea, uno es de hablar huevonadas y eso era lo del stand-up. Entonces, claro, igual siempre como que enganchaba como yo con el humor, ¿ya? Entonces, desde siempre como que enganchaba con el humor y tenía como esa facilidad de repente para estar en una conversación. Si bien no soy el tipo, digamos que más extrovertido, pero tenía esa facilidad para ir creando cosas. Entonces, claro, entro acá a hacer humor y ahí es donde empieza todo. Empiezo con ese curso. ¿Dónde comienzo? Ah, un curso. Un curso, un curso. Ese curso es un curso de acá de chilenos que se llama Escuela de Stand-up. Ok. En ese momento tenía dos profesores, que eran Broughton y Sabandija. Y nada, yo hago este curso y tal. Viene la primera presentación. Hago mi primera presentación, que fue una locura porque era con micrófono inalámbrico y cada vez que iba a tirar los remates de los chistes se apagaba la voz. No. Y me quedó con toda la presentación. Pero bueno, ahí dije, yo creo que sí. Y entonces, después de ahí, yo dije, ah, voy a ver cómo es la movida. O sea, yo me había quedado como ahí, ¿no? Pero con... Con esa... Sí, con ese... De repente fui una vez a Gran Refugio, que es un bar de comedia que hay acá en Bustamante. Y le pedí a un chamada, me da cinco minutos, tal. Sí, vale. Y hago mi misma rutina, que... Ajá, bien. Me fue bien. El público lo entendió. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el humor venezolano con el chileno tiene una diferencia. Tiene una diferencia muy básica, que a lo mejor mucha gente no la ve, pero el humor venezolano es muy de anécdota. Sí. Muy de echar un cuento. Muy de echar un cuento y voy metiendo chistes y tal. El humor acá es más premisa, remate, te lanzo chiste corto, papá, y así voy. ¿Es más gringo? Es más gringo. Es más gringo. Entonces, claro, yo empecé a pensar el humor de esa forma para llegarle al público chileno. Dije, ya, yo estoy acá en Chile, yo tengo que llegarle al público chileno. Claro. Entonces, nada, empiezo a hacer ese humor, tengo esa presentación, y después me llega una oportunidad de hacer stand-up en radio. ¿En radio? Sí, yo hice stand-up en Radio Carolina. Imagina, imagina de hacer stand-up en radio Carolina, weón. Era como la cosa más ilógica, weón. Y no solo eso, sino que lo transmiten en un live por Instagram, y a la persona que estaba transmitiendo se le ocurre ponerme unas orejitas de conejo. Y yo decía, pero esto está todo mal, weón. Pero pensabas que era, que precisamente era el humor de esa estación, o ellos pensaban que... No, yo fui así de los más inocentes y tal, voy a hacer mi rutina, me va a ir bien y tal. O sea, no me fue mal, o sea, varia gente la escuchó, les gustó y tal. Y yo dije, bueno, ya, fino. Y así seguí para adelante, pues empecé a buscar más sitios donde presentarme, y ahí fue... De eso me he dado cuenta de que muchos de los comediantes con los que yo he tratado, los que he entrevistado, los que... compañeros, amigos, tienen que moverse, ellos mismos son los que han ido a cada punto. O sea, no es que, mira, él quiere presentarse, no. No, 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 tú tienes que buscarlo, tú tienes que buscarlo. Es como cuando eres músico y tienes que ir a los locales a buscar los toques, así. Y te pasa aquí con la música, no había intentado hacer algo también con la música. O sea, he intentado, lo que pasa es que, ¿sabes que siempre hay algo raro que pasa con los músicos? Porque cuando dos músicos te dicen, sí, vamos a hacer algo, es porque tú sabes que ya no va a pasar. Sí, tiene que ser como que nos encontramos aquí con los instrumentos y empezamos. Exacto. Sí, porque si no es como que, no, después vamos y sí, lo hacemos y tal. No ha podido pasar. Es pura paja. Pero, o sea, he tenido varios intentos. Igual como que yo sigo haciéndolo por mi cuenta, estudiando por mi cuenta, haciendo mi música, la música que me gusta, y más que todo componiendo. Cosas mías, temas míos, no sé qué. Y claro, si quisiera en algún momento, o sea, tengo como un objetivo a futuro, no sé cuánto, probablemente unos años tarde en hacerlo, pero quisiera sacar como mi disco solista con mi música. Perfecto. Pero solo música, no le metí al canto, o pensando en todo, pensando en todo. O sea, pensando un poco en todo, sí. Sí, generalmente me gusta más la música instrumental. Me gusta bastante la música instrumental. Pero sí he pensado. Lo que pasa es que, claro, como que cantar siempre fue mi sueño, pero, marisco, Dios me dio esta voz, huevón, que parece Eros Ramazotti, pero pobre. Entonces, marisco, no. O sea, muy afinado y todo, pero, marisco, no llama. Entonces, tendría que meterle como 750 efectos. Que no vale la pena. Que, entonces, no. Porque imagínate, después de tocar en vivo. Sí. Cantar en vivo. Sí, entonces. Lo que pasa con Enrique Iglesias cuando le grabaron el micrófono cuando estaba haciendo... Claro, no, marisco, no. Entonces, claro, o sea, a mí me gusta cantar y todo, pero sé que no es lo mío. No es tú, no es tú fuerte. No es mi fuerte, no es mi fuerte. Y entre esas dos cositas, entre la música y la comedia, ahora que la estáis viviendo, porque si te he visto presentarte últimamente, obviamente, ¿siento que es la música lo que te pega? No, la música siempre va a estar ahí como ahí, siempre, siempre, siempre. Es como el top. Últimamente, claro, obviamente me he presentado mucho, entonces estoy como aprovechando el momento, ¿no? De la comedia y que me ha ido bien. Porque, claro, todo esto que te conté de la comedia, yo fui haciendo un trabajo, fui presentándome en bares, y al final de 2019, justamente con Boycott, Boycott hace un torneo. Ok. El Boycott Night. Ajá, el Boycott Night. Que vuelve, ¿no? Vuelve por ahí. Ah, no sé, no sé, no sé. No le des primicias a la gente. Coño, pero si lo puso en sus redes. Ah, entonces, sí, dale primicias a la gente, coño, la madre. Bueno, no sé, marisco, no sé qué Boycott pone mucho contenido. Demasiado. Está como Sacha Fitness, Boycott, ¿qué pasó? Le está haciendo competencia a Sacha Fitness con las historias. Es la Sacha Fitness calva y con barba. Y con barba y feo y gordo. Sí, pero bueno. Pero bueno. No, no, lo queremos, lo queremos. Bueno, entonces en 2019 hace ese concurso y vaina, y yo gana el concurso. Ok. Entonces dije, ah, esto como que está yendo bien, ¿no? Entonces me empiezo a presentar, a seguir, empiezo a tener una presentación más o menos semanal. Una por semana, también. Una estaba bien. A veces tenía dos, a veces tuve tres. Ya era, ya ahí era locura porque, no, no te da tiempo de descansar porque uno trabaja. Claro, porque esa es otra cosa. Es que uno tiene que tener un trabajo que, que... Claro, que justifique. Sí, que comer. Que justifique. Exactamente. Entonces, nada. Me está yendo bien, papá. Pandemia. Como mucho. Sí. Bueno, este podcast no tanto porque este podcast nació con pandemia, pero... O sea, en la pandemia, de hecho. Gracias a la pandemia. Claro. No, pero obviamente, sí. Encerrado todo el mundo. Bueno, hay, hay historia. Hay otra historia de pandemia. ¿Para qué tú veas? Con vos. Conmigo. Contala. Mira, ¿qué pasó? A todo el mundo le pasaron cosas horribles en la pandemia. Cada vez que tú hablas con alguien, te dice, ¿qué fue lo peor que te pasó en la pandemia? No, tener que usar mascarilla, no, que le encierro, no sé qué. A mí lo peor que me pasó fue que se me ocurrió ese burda de familiar. Y yo dije, voy a visitar a mi familia en Venezuela. ¿Te fuiste para Venezuela? Fui a Venezuela. Porque, pero yo había comprado el pasaje antes porque obviamente dije, no, lo pago en cuota. Porque tampoco es que uno está aquí, uff. Ojalá. Ojalá. Entonces, nada, se me ocurrió y en marzo, justo el 14 de marzo yo me fui. Que el 16 fue que aquí hubo el cierre, no sé qué. Entonces, yo iba a pasar por Panamá, porque en Panamá vive mi hermana y estaba mi mamá. Ok. Yo iba a recoger a mi mamá, pasó una semana con mi mamá y después me iba para Venezuela. ¿Con ella? Sí. Sucede que me quedé en Panamá porque apenas llegué. El gobierno dijo que no aceptaba vuelos de entrada de Dominicana ni de Panamá. Ok. Yo dije, bueno, ya me jodí, no fui a Venezuela. Y, nada, dije, bueno, voy a cambiar mi pasaje, voy a estar aquí una semana y me voy a Chile otra vez. Bueno, sucede que cambio el pasaje, eso fue el 22. Yo tenía vuelo el 22. Cambio el pasaje, el día siguiente dicen, no, a partir del 23 el aeropuerto cerraba por 30 días. Yo dije, me salvé de vaina, me salvé de vaina. Empiezo a hacer mi maleta el 21 en la noche, me llevo un correo, su vuelo ha sido cancelado. No. Bueno, ya, 30. Y yo no iba preparado para trabajar ni nada. Es 30 días allá sin hacer nada. 30 días. Y sonaría, y sonaría bonito, pero, ¿qué es lo que pasó? Bueno, no, yo dije, no, bueno, mi hermana tenía una portátil ahí y me dio, empezó a trabajar otra vez. ¿Pero habías dejado el trabajo acá? Claro, claro, o sea, yo estaba trabajando aquí. ¿De vacaciones? Claro, yo estaba de vacaciones, pero dije, bueno, nada. O sea, cancelame esa semana de vacaciones que no, y yo trabajo, qué coño. Claro. Igual tenía que estar ya 30 días, yo dije, bueno, qué coño, voy a trabajar y nada. Porque la cuenta no se paga sola. Ojalá. No joda. Y nada, 30 días. Cuando van llegando los 30 días, no, vamos a estender 30 días más. ¡Wow! 30 días más. Y así, de dos semanas, pasé cinco meses en Panamá. ¡Wow! Casi, estuviste entonces... Casi medio año. Medio año en, pero desde septiembre. Desde, no, desde marzo. A marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio. Agosto. Agosto. En agosto fue que vos pude volver. Sí. O sea, que tenés un año apenas acá, después de que llegaste de Panamá. Sí, yo estoy otra vez aprendiéndome los modismos, que si, ¿cachai? Todo eso, ¿no? Que es que esto, ¿no? Volviendo a hablar. Sí, no entiendo. Y Panamá, ¿cómo es Panamá? A mí siempre, yo nunca he podido pisar Panamá. Pero es que, es que, o sea, bueno, primero, es súper caluroso. Húmedo, húmedo, húmedo. Pero así, húmedo, pero a morir. ¿Llegaste a ir a Marcaibo? No, yo creo que es más húmedo que Marcaibo, sí. Bastante húmedo, entonces, porque Marcaibo es súper húmedo. Sí, no, pero es así que es asqueroso que tú dices, mierda. O sea, si tú dices que sudas con un cerdo allá, vas a sudar como si fueras cuatro perniles metidos en un horno industrial. Una vaina así, horrible. Guau. Horrible. Pero no pude conocer mucho, porque allá también estaba el encierro y lo único que podía hacer era salir. Cuando la gente me pregunta, ¿qué conociste Panamá? Bueno, el supermercado y las farmacias, eso era lo único. No, claro, obviamente. Yo estoy pensando en que estáis de vacaciones, que no pudiste salir de Panamá, pero no. Estuviste en pandemia en Panamá. Claro. Entonces, era como, nada, yo estaba en un apartamento cerrado con mamá, con mi hermana y con mi cuñado, el esposo de mi hermana. Guau. Bueno, obviamente, obviamente salieron chistes. Era lo que te iba a decir. Me imagino que ahí fue muchas las anécdotas que tuviste que anotar para hacer tu rutina. O sea, porque igual, claro, igual la pandemia como que, weón, soltó a esa bestia interna que teníamos todos encima, que era la mente, que es una mierda, que es cuando tú dices, coño, con razón me dejaron las ex. Porque esto estaba, pero horrible. Vuelta mierda. Esto estaba mal. Y entonces, claro, nada, yo, como la forma de hacerlo, porque también, eso fue otra, yo me fui y dejé todos mis instrumentos acá. Entonces, fueron cinco meses. Oh, qué aburrido. Fueron cinco meses sin instrumentos. De hecho, me tuve que comprar como estos pianos que son de... Que se pliegan. Ajá. Guau. Me tuve que comprar un bicho de esos y yo dije, no aguanto, no aguanto estar así sin hacer música. No. Qué locura. Bueno, bueno, y eso que te estoy diciendo es, tenés mucha, mucha, mucha razón. La pandemia quizás nos abrió sentidos que no queríamos utilizar porque teníamos todo cómodo. Claro. Porque sabía que en la mañana me iba a parar a ir al trabajo porque me distraía quizás en el camino al trabajo y del trabajo para acá con la gente del trabajo. Muchos de nosotros nos tocó venir a trabajar en casa. Claro. A mí me tocó. Sí. Y de verdad que no se aguanta. No, hay momentos. Yo toda la vida, yo también he hecho música muchos años de mi vida, deporte, de todo. El programa de radio dije, no, no puedo, no puedo estar encerrado, no puedo hacer, no puedo no hacer nada. Sí, no, yo hice demasiadas locuras en pandemia. O sea, hice deporte. O sea, hacía... Fue locura para vos hacer deporte. Claro. Bueno, vi una historia donde te arrancaste media pierna, media canilla. También, exacto. Jugando fútbol. Jugando fútbol. No, pero eso fue, claro, después que vine acá conseguí por fin un grupo de panas con que jugaba fútbol. Porque pasaba siempre lo mismo, siempre es lo mismo. Coño, tú juegas fútbol. Sí, vamos allá a jugar fútbol. Más nunca. Más nunca, marico. Esos son como los planes borrachos. Cuando tú estás en una fiesta y no, vamos a irnos de viaje. Marico, pero ¿por qué uno inventa viajes? No, no va a pasar. Es mentira. Es verdad, es verdad. Entonces, nada, o sea, y eso, y estando, bueno, allá en pandemia, claro, trataba como de escribir para sanarme. Y ahí salieron como algunos chistes de coronavirus y vaina y cosas. Que los habéis puesto en práctica. Claro, los he puesto, los he puesto, los he puesto. Bueno, y con respecto a esto de las presentaciones, ahora es que se están abriendo otra vez. Pero hiciste presentaciones en pandemia, por ejemplo, muchos, Boycott, fue uno de los que hacía por streaming. Sí, pero es que, weón, o sea, hacer presentaciones de comedia online, weón, es como hacerse la paja en chaturbate, no sé, weón. ¿Cómo? En una de esas páginas porno, o sea, una vaina horrible, weón, es una vaina fea. No te da. No, no sé, a mí no me gusta, o sea, lo he hecho. Hice una y después hice otra hace poquito como para volver a agarrar el ritmo y para apoyar a unos panas que estaban haciendo a los panas sin escenario. Este, que estaban haciendo este Open Mic y tal, pero no es que, o sea, porque no sientes el feedback, ¿me entiendes? Claro, es que es muy difícil, sí, es como para el músico. Yo no, de hecho he escuchado muchas entrevistas de músicos que tuvieron que hacer sus conciertos y streaming y para ellos es una locura. Yo me imagino que debe ser, claro, yo me imagino que debe ser horrible, o sea, y finalmente, o sea, quizás la música de repente, o sea, porque tú la tocas y ya, te lo vas a sentir. Lo vas sintiendo, lo vas sintiendo internamente, pero la comedia no es como así, o sea, es como tú necesitas. Además que, mira, te digo algo, o sea, la risa es una maldita droga dura, weón. Es una vaina enfermiza que tú la necesitas después que, después que tú sacas la primera risa ya, es como que no quiero parar de hacer esto, weón. No quiero parar de hacer esta vaina. Bueno, cuando siendo músico, tener que ahora querer hacer comedia debe decir mucho, porque si tu pasión es la música, ahora querés sacar risa, algo enganchó ahí. Sí, sí, sí. Entonces, claro, igual, últimamente he estado como también en una medio búsqueda, o sea, algo que para el futuro es perseguir como mezclar las dos cosas. Bueno, yo no soy muy fanático de la música comedia, o de la comedia musical. Claro. Creo que es de los únicos que yo puedo decir, wow, wey, puedo escuchar horas de Le Luthier. Claro, claro, pero espero que eso es un humor, weón, genial. Primero que es un humor acá, es un humor que es para otro índole. No, es un humor, weón, es un humor genial. Sí. De Le Luthier es... Sí, no, no, primero eso y segundo la calidad de músicos que son. Adicionalmente, claro, porque además no es solo que hacen buena comedia, sino que hacen buena música. Entonces, claro, yo quiero llegar a eso, pero no de repente ese, quizás no ese humor, este, que es como de canciones, o sea, así lo he hecho. Últimamente he como intentado eso, pero no es eso. O sea, como de tener una parte musical que haga previa de repente a una parte... A la rutina. De rutina y así va. Ah, bien, bien. Entonces, eso es como, claro, lo que estoy persiguiendo, pero obviamente todo esto es tiempo. Sí, claro. Construir rutinas, dedicar mucho tiempo. La gente cree que hacer comedia a veces es como, no, fácil, la dice para hablar y no es así. De hecho, habrá personas que tienen esa facilidad de hacer reír en un grupo, pero pararse en una tarima. Claro. A llevar una estructura. Claro. Quizás no... No, el problema de todo es el contexto, ¿me entiendes? Porque tú vas a hacer reír a tus panas, porque ellos te conocen. Claro. Porque saben las situaciones. Claro. Pero llévate esa situación, sácala para afuera y pónsela a alguien que no la conozca. De lo mejor se queda así. Y peor aún, en una sociedad donde estáis viviendo que es mixta, que hay chilenos que tienen una forma de sentir la comedia. Claro. Y hay venezolanos que tienen otra. Sí, ¿no? ¿Cómo habéis hecho con eso? Ligar esa comedia porque yo, por ejemplo, yo he escuchado chilenos tener su rutina y quizás no me haga reír tanto. Como a los venezolanos que escucho. O viceversa. Claro, claro. ¿Cómo hacéis para que esos dos se unan? No, lo que pasa es que, mira, ahí es donde tú tienes que tratar de buscar un poco el punto de encuentro. Entonces, las rutinas mías, por ejemplo, buscan ese punto de encuentro, buscan un poco de lo universal. Mi humor es basado en el absurdo. O sea, a mí me gusta mucho sacar lo absurdo de las situaciones, ¿no? Ok. En general. Entonces, yo construyo en base a eso y en base a lo que puede pasar o lo que puede salir de ahí. Entonces, básicamente, en eso me enfoco. Entonces, es como los puntos de encuentro. Y yo digo, bueno, esto podría ser reír. Igual, tengo chistes que son exclusivos para venezolanos, por ejemplo. Entonces, yo sé que esto hace reír a los venezolanos. Van a hacer reír a ese grupo de venezolanos. Entonces, yo sé que si hay un público en su mayoría venezolano, yo puedo hacer esto. Ok. ¿Ya? Ah, si es un público un poco más universal, bueno. Entonces, claro, yo construyo los chistes de una manera de que se puedan entender. Por ejemplo, antes de pandemia, fui a Buenos Aires y tuve una presentación en Buenos Aires. Y eran casi todos los mismos chistes que tenía aquí. Solo que quizás cambiaba algún modismo u otra cosa. Pero cuando tú construyes como bien el chiste, o sea, es... Y si es universal, va a calar en donde sea que llegue. Exactamente. Y, o sea, hay algo que me dijeron un truco una vez. O sea, trata de hacer tu chiste que sea tan bueno, tan universal, o sea, que si tú lo piensas en inglés, igual todavía te da risa. Imagínate. Y eso sí es difícil porque el humor gringo es totalmente distinto. Y el humor de UK, ¿cómo te explico? Ese, supieras que ese no lo conozco mucho. No, o sea, es más sarcástico todavía. Bueno, no sé si tú has visto The Office alguna vez. Sí, 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 obvio. Pero la gringa. Bueno, la gringa. Pero The Office, la original es de UK, que es de Ricky Yerbaix, que es un comediante hueón que es espectacular. Si no has visto, búscalo. Sí, no, lo conozco. Sé de The Office, la original. Pero me enfoqué fue en la gringa, que es la que teníamos acceso. Igual eso. No, es increíble. Bueno, me imagino entonces que de allí viene tu humor. Porque eso es un humor bastante absurdo. Sí, sí tiene su toque intelectual, quizás, para que más profundo, que toca cosas de la sociedad, etcétera. Claro. Pero, por ejemplo, yo soy muy fan también de ese tipo de humor y del humor de, no sé, Brooklyn Nine-Nine. Es buenísimo. Que es un humor absurdamente genial. O sea, es increíble. Es que, o sea, lo que pasa es que, claro, hay gente que tiene como un prejuicio, porque creen que como que hacer humor absurdo es simplemente porque no eres inteligente. Exactamente. Y no. De hecho, eso es peor. Eso se necesita, de hecho, necesitáis más de ser más inteligente todavía, porque necesitáis que ese humor que queréis implementar, el humor que es inteligente, de manera tonta, entre comillas. Claro. Y eso sí, eso es más difícil todavía. Sí, no, es súper complicado, es súper complicado. Pero, o sea, igual uno va jugueteando. Uno va jugueteando un poco. Yo tengo chistes que quizás, no es lo mío, pero quizás es un humor un poquito más negro, pero es una pastillita. Una pastillita ahí para salirme de repente de lo común. Y así voy. Claro. Voy jugando un poco con eso. Perfecto. Bueno, ya sabemos que tenemos que esperar primero más presentaciones porque le estáis dando duro a la comedia. Sí. A la música. Ya sabemos que queréis hacer tu disco y eso va. De hecho, yo estoy montado en la misma. Lo paré por el podcast y porque tuve un chamo. Claro. Un chamo de año y diez meses. Que tuve un pequeño inconveniente en pandemia. No, no, no. Eso no fue inconveniente. Fue buscado 100%, porque de verdad lo quería. No, está bien. Pero para el que quiera ser papá, boicot. Boicot. Los niños son una responsabilidad. Boicot. Sí. Piénsalo bien. Es difícil. Es fuerte. Y como lo queréis, le vas a dedicar tiempo. Entonces, ha sido fuerte. Pero sí, también quiero hacer mi disco yo solo, haciendo todo. Ya tengo varias cancioncitas hechas. Muy bien. Yo sí le meto al canto a que no cante como Eros Ramazotti ha afinado. Porque yo canto como Eros Ramazotti, pero no ha afinado. Muy bien, muy bien. No, o sea, sí. Como te digo, yo lo hago. Yo he estado y he estado en corales y tal y todo, he cantado. Pero no es como que así en lo que me siento más cómodo. O sea, yo puedo irte a un karaoke, cantarte, pero... Es que en el karaoke, el karaoke, como escuché en estos días en un podcast, el karaoke, el que cante bien y vaya por un karaoke, hay que matarlo. Hay que pegarle, sí. Hay que pegarle duro, porque en el karaoke no se va a cantar bien. Sí, es verdad. Se va a cantar mal. Así cantas bien, tenés que cantar mal. Sí, sí, bueno, no sé, aquí lo aplican mucho, en los edificios y todo. ¿Cómo así? Coño, ¿por qué? Porque a la gente le encanta aquí cantar karaoke horribles. No, porque es que eso es en todos lados del mundo. ¿Nunca fuiste a karaoke en Venezuela? Sí, sí fui. ¿Y quién cantaba bien? El que cantaba bien, iba a aburrir en serio la velada. No, pero es así como que mucho. Yo digo, bueno, pero ya, está bien, está bien. O sea, ya está bien que seas desafinado, pero ya. Ya, no quiero que me sangren los oídos más. Ya, deja. Edgar, mira, estamos en octubre. Sí. Estamos en octubre y... Coño, se acaba el año ya, que cagado. Qué loco, ¿no? Hace poquito estábamos entrando al 2021. No, nosotros hicimos así, diciembre de 2019, pacato, octubre de 2021. ¿Qué pasó aquí? Increíble, increíble. Bueno, el tiempo nos está consumiendo increíble. Sí. Pero bueno, estamos en octubre. Nosotros no celebramos. Nosotros somos de un país donde no se celebraba el Halloween. Era muy poco, quizás los estratos más altos porque tenían familiares quizás afuera y los celebraban, pero que yo me acuerde ni de niño ni ya grande antes de venir para acá se celebraba el Halloween. O sea, quizás algunos estratos de la sociedad quizás medio más altos que tenían como esa cultura más gringa, pero no. No, no. Pero aquí sí. Sí. Aquí sí. La primera pregunta con respecto a octubre. Aquí van a ser cuatro entrevistas el día de octubre. El mes de octubre donde va a haber, donde esto se va a tocar. Ok. ¿Creí en lo paranormal? Sí, sí, sí. Sí creo que hay. ¿De qué tipo lo paranormal? O sea, creo que hay energía. Ok. Que hay energía que, o sea, yo no creo, bueno, no sé, no quiero creer que uno así como que agarras, vives tu vida y te moriste y chao. No crees que eso pueda pasar. O sea, quiero creer que hay como que algo queda de uno. Pero claro, es que obviamente la humanidad siempre tiene esa esperanza. Claro, claro. De que somos eternos, por ejemplo. Claro. De hecho, no recuerdo quién fue el que lo dijo, pero hay cuatro maneras de que el ser humano nos ha hecho eternos. Ok. Con el amor. Porque el amor puede ser eterno, entonces nosotros podemos amar y la humanidad sigue amando, ¿me entiendes? Claro. El arte. Sí, totalmente de acuerdo. La muerte. Pero ese tipo de muerte es donde morimos, pero hay otra cosa después de la vida. Y la cuarta no me acuerdo. Ah, está bien. Si me acuerdo, la digo en el transcurso del podcast. Debe ser como la estupidez, güey. Güey, probablemente sea. Eso es más eterno que cualquier otra verga. Por eso estamos como estamos. Pues coño, güey. No sé por qué, coño. Eso no para nunca. No para. Y no va a parar. No va a parar. Bueno, la entrevista anterior que sale el jueves, conversé con una tarotista y ella dice que estamos en un momento en donde nuestra estupidez nos está llevando a otro plano. ¿Entendéis? Entonces, o si así es, que por favor seas rápido, dejemos la estupidez para actuar mejor. O sea, pero el problema es que nos lleve a... Y digo, ojo, disculpa, digo estupidez porque es la palabra que quiero decir, pero véanlo. Y van a saber de lo que estoy hablando. Ya. No, pero es que, a ver, o sea, una cosa es que te lleva a otro plano, pero tú y yo sabemos que no todo lo que te lleva a otro plano va a ser bueno. Pero es que la idea de esta depuración, como lo llama ella, es que vamos a salir de estas estupidez humanas. Ah, ya. O sea, vamos a hacernos como un detox. Pues sí, es posible. Yo creo que, y se lo decía ella, yo creo que la Tierra está en un detox actualmente. Por eso hay tanta, tanta, que siempre lo ha habido. La gente dice, no, que ahora este es el fin del mundo, ¿por qué está pasando? Esto siempre ha pasado. Claro. Siempre han habido terremotos, siempre han habido inundaciones, siempre han habido volcanes en erupción. Solo que ahora hay más gente que lo vea, hay más gente que lo documenta, hay más gente Sí, y hay más gente volviendo mierda a todo. Además. Adicionalmente a eso. Además. Pero volviéndolo a lo paranormal, ¿te ha tocado sentir o ver, vivir algo paranormal? Vivir algún fenómeno paranormal, no, no, no. Además de ver a Dross. A Dross, no. ¿No veis Dross? No, no veo. Yo me divierto mucho con Dross y Super. Mi esposo y yo, nos divertimos mucho. O sea, soy fanático, pero de X-Files. Eso es como mi serie favorita, pero está ahí. Este, no, ¿sabes qué? Ahora que me acuerdo, no lo viví directamente, pero allá en Venezuela, mi familia era de un pueblo en oriente. Ok. Ya, y nosotros siempre, típico allá de familia venezolana, vacaciones para el pueblo. Los de ciudades, pueblos. Sí, exacto. Y no sé, no sé los de provincias para dónde se iban, pero generalmente algunos iban a Caracas. Por ejemplo, Maracaibo, Maracaibo, que era la ciudad, tenía pueblos alrededor. Lagunillas. Lagunillas, un poquito más ciudad, no era tan pueblo. Por ejemplo, la cañada de Urdaneta, que era muy cerca de donde nació Rafael Urdaneta, es pueblo. Están los pueblos que están en la parte de la sierra. Las sierras en Perijal, claro. Está Machique, está... Sí, sí. Esos son más pueblos de ese tipo, de salir de la ciudad. No, este, bueno, me pierdo huevón, me pongo a hablar huevonas y me voy para el coño. Este, pero lo cierto es que un primo mío, si tuvo una experiencia de esas, me acuerdo, éramos todos niños. Él era incluso más niño que yo, porque él tiene como tres años menos que yo. Y estaba por ahí jodiendo, no sé qué, y de repente estábamos todos adentro y él se quedó afuera y él dice que sintió cómo lo agarraron así del cuello y lo estaban batucando y él estaba intentando gritar y todo y no sé qué, y nadie lo escuchaba adentro. Y después cuando entró tenía como unas marcas, unas marcas en el cuello. Guau, las viste. O sea, ¿podéis ser testigos de que sí pasó algo? ¿Pudo haber sido la mano de él? No sé, no sé. O sea, estaba muy niño, pero se ha estado masoquista, pero puede ser que sí. Uno no sabe, ¿no? Bueno, no, pero no, con respecto a eso, si supieras que yo no he tenido muchas experiencias así. Mira, una vez, y es primera vez que lo digo acá en el podcast, porque estamos en este mes del terror. Una vez, una de mis tías tenía una amiga que era bruja y la fuimos a visitar, fuimos mi mamá y tal, porque estoy yo con ella, de verdad, íbamos en forma de visita. Ya. Y ella me agarró solo, me encerró, o sea, no me encerró, sino que me llevó a un cuarto donde tenía... Estupro. No, tampoco, ¿no? No, no, no. No, lo dijera, pero no, no. Este, donde estaban sus santos y huevonadas. Ya. Y me dijo un poco de cosas que, de verdad, cómo saberlo, cómo ella lo iba a hacer. Claro, claro. Este, pero de ahí a creer que las cosas, esas cosas pueden pasar, yo soy un poquito más científico. O me he vuelto un poquito más científico. De niño sí tendía a pensar de que había fantasmas y todo eso, pero ahora soy un poco más científico. No, o sea, yo... A ver, lo que pasa es que yo me defino a ese como mitad arte, mitad ciencia, ¿no? Es como... Yo creo que estoy por ahí también. Sí, entonces, claro. Claro, pero sí creo que sí pueden haber fenómenos, por lo que te digo, o sea, quizás movimientos de energía, no sé, no sé cómo llamarlo. De repente no fantasmas así como salen en Discovery, vamos a cazar al fantasma. No, esa vaina no... Esa es pura paja. A mí me parece demasiada paja, pues. No, además de que estamos hablando de los canales de Discovery, que ya se ha demostrado que toda la mayoría de sus programas tienen algún tipo de arreglo para que pueda llamar a la gente. Pero a mí me da mucha rabia, porque cuando salió, no sé si tú te acuerdas, en un momento cuando salió History Channel, que era un programa, un canal de historia realmente y bueno. Sí. Y después lo volvieron mierda llenándolo de reality que tuvieron que sacar History 2. Claro. Para hacer el de verdad. El canal de historia de verdad. Pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué clase de mierda es esto? Bueno, porque es que se adaptaron a lo que la gente estaba pidiendo. Es lo que venden. Como en TV, por ejemplo. Como en TV. Te iba para allá, iba para allá. O sea, en TV pasó de ser un canal de música a ser un canal de reality de adolescentes cachondos. Increíble. Increíble. Porque tal cual. Ni siquiera era un canal de reality. Era un canal de reality de adolescentes cachondos. Tal cual. No lo puedo definir mejor. Creo que es la mejor definición que he escuchado en TV actualmente. No, es horrible. Es horrible. Claro. Y uno que viene de una época donde quizás la música era... O sea, la gente siempre se va a quejar. No sé si viste una película que se llama Medianoche en París, que es de Woody Allen. No soy muy fan de Woody Allen. Ojo, no es que Woody Allen tenga malas películas. Nada por el estilo. Pero nunca he sido muy fan de su película. No, pero bueno, yo tampoco soy tan fan, pero sí vi esta. Y esta me marcó porque es como un loco que siempre quiere volver al pasado. Y va al pasado y hay gente que dice que lo... Sí, o sea, como que se desplaza al pasado. Spoiler, pero esta película es como de hace 10 años. Así que tampoco tan spoiler. La vaina es que el loco va al pasado y se consigue una loca en el pasado y él dice no, que lo de aquí es mejor. Y ella piensa que igual lo de antes era mejor. ¿Ves? Entonces, es como que siempre esa añoranza por lo anterior. Entonces, claro, en los 90 la gente decía, no, es que la música de antes era mejor. Y exactamente como todo, sí, sí, sí. ¿Ves? Entonces, es como se repite un ciclo, pero entonces tú ves ahora y dices, oye, la música de los 90 tampoco es que era mala. Ah, ni siquiera la de los 80, ni siquiera la de los 60, ¿no? La de tus papás, por ejemplo, ni siquiera. Exacto, o sea, porque a mí, o sea, a mí me gusta mucho la música de los 70, sobre todo. Creo que en los 70 fue como la etapa más... Freak, loca. No, más allá que más freak, es como que más creativa. Creativa, sí, es correcto. O sea, porque en todos los géneros, si tú te pones a ver, todo estalló como en los 70. Sí. En la salsa, en el rock progresivo, todo, todo. Fue así como, guau. Y, claro, después dices, bueno, en los 80 también igual habían cosas buenas. Y después dices, en los 90 sí, todavía, con todo y todo lo que digas. Y ya a finales de los 90 empieza así como a ponerse raro, porque salía que CD nois y empieza a salir reggaetón. Ahí empezó a pecar el mosquito del reggaetón. Claro, y entonces, claro, yo dije, bueno, en ese momento yo estaba adolescente, obviamente, y yo decía, bueno, esto está, ya, esto está bien para pasar el rato, pero no era la música quizás que me llamaba más. Pero de ahí vino como una decadencia que tú dices, ya, ¿qué pasó aquí? Que ojo, ojo, yo también pienso igual, pero con los años también he aprendido a, no a apreciar, pero sí a respetar mucho lo que va pasando por épocas. Claro, yo también. Por ejemplo, yo era, yo era de que cuando salió el trap, yo dije, no, qué mierda tan grande, ¿por qué está pasando esto con la música? A mí que me encanta la música. Claro. Pero poco a poco he aprendido a respetar el, 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 quizás los géneros y que viéndolo dentro de ese, de ese género, ver lo que es bueno. Por ejemplo, hay mucha gente, mucha mierda, mucha gente que le echa mierda a Bad Bunny, pero es un coño que le ha, ha sido bastante inteligente dentro de su género. Claro. Ha sido muy, muy inteligente, ha sabido hacer las cosas bien. No canta, la música no me gusta, quizás la letra no me gusta, menos todavía, pero lo aprendo a respetar y, y, y aprendo a sacar las cositas buenas que tienen. Yo lo que, lo que respeto mucho, sobre todo, es el trabajo de la gente. Eso. Eso es lo que más respeto yo de, de, o sea, porque, porque igual como te digo, yo he estado, hay una amiga que me dice, coño, pero es que tú tienes más profesiones que la Barbie. Entonces, claro, porque he estado en, en variedad de cosas. O sea, no solo en la música, en la comedia, también hice millones de, de otras cosas. Pero, este, he aprendido a respetar el trabajo. Y, y es como, como dices tú, tal cual. Lo que pasa es que, claro, yo, 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 de hecho, desde adolescente, empecé a, a, a alejarme un poco de, de la música comercial. Algunas cosas, pero empecé a explorar otras cosas. Entonces, era típico que ibas así como a un lugar a comprar quemaditos de música que no se conseguían. Cien por ciento, sí, sí. Perdón, pues, perdón, era pobre. O sea, era, no, no íbamos a, no íbamos a ir a una tienda de... No, no, o sea, yo me compraba un disco así. Al año. Ah, sí. O sea, me tocaba, así. Como que, ay, mira, cumpleaños, quiero que me regalen discos. Entonces, pedía que si traes discos. Ah. Y, ah, bueno. No, pero no. ¿Y quién de esa época no, no, no utilizó Ares o Napser para hablar? Claro, todo. Eso es mentira. Entonces, sí, sí. O sea, como que, ah, mira, bájate, bájate una canción y cuarenta virus, así. Ese, ese, ese paquete de, de Ares que venía de casa. Ese no lo sé. Ese no lo sé. Casa también, güey, también. Era horrible, era horrible. Además que en Venezuela, bueno, el internet era súper lento. Entonces, es que me voy a, me voy a bajar, me voy a bajar una canción de cinco megas y tardaba dos horas en el cyber. Y qué verga, güey. Bueno, tenías un buen internet en tu cyber. Porque en mi casa, cuando tú empezamos a tener internet, yo dejaba, no sé, dos o tres videos. Yo era muy fan de Pantera, por ejemplo, en ese momento. Y empecé a bajar todos los videos de Pantera. Y, no sé, tres, cuatro videos era una semana completa. Sí, no, lo que pasa es que, claro, claro, también, también esos tiempos de dialogue que, que esta juventud no los va a conocer. No, no van a entender. Ustedes no van a entender. Si quieren, vayan, busquen dialogue en Google y van a saber qué era. Si busquen dialogue, busquen casete de K6090. Ahí van a entender. VHS. VHS, todo eso. Aquí se nos robó la cédula, pero bueno. Y qué loco, ¿no? Si mira, todos los, ni siquiera han pasado tantos años. O sea, obviamente sí son muchos años, pero como ha recurrido, ha concurrido muy rápido. Sí. Hace poquito era que utilizábamos, recuerdo yo, que mi papá tenía VHS. O sea, en la casa de avión VHS. Y nos sentíamos privilegiados porque había un rebobinador. Claro, el carrito. El carrito rojo. El carrito rojo ese. Un convertible teníamos nosotros. Y era increíble. Y fíjate, en tan poco tiempo ahora ni siquiera estamos utilizando ya los CD, DVD, Blu-ray, nada. Nada, que Blu-ray fue lo último que se utilizó. Sí, Blu-ray era como lo último, este, así. Yo creo que el Centennial, no sé cómo se llama el luego del Millennial, este, yo no creo que sepa que es un Blu-ray. O sea, bueno. No creo. Sí, puede que no. No creo, no creo. O sea, y ahorita, es que el tema es que todo avanza muy rápido. O sea, y nosotros quedamos como en una generación ahí medio atravesada. Porque nosotros sabemos que es un vinilo, pero también sabemos que es un servicio de streaming. Que es streaming, exactamente. Entonces, claro, tú quedas así como que mierda. O sea, no pertenezco a ningún lado. Es verdad. No lo había visto de esa manera, ¿viste? Está bien, está bueno. Edgar, volvemos entonces a lo paranormal. Quizás jugar esta parte de, ¿viste el juego ¿cómo es? El juego del calamar. No, no. Yo no he podido verlo. No soy... O sea, si lo viste no me vas a expoliar. No, no. Mira, primero que no soy mucho de ver series. Ok. No soy tan de pegarme a ver series. Solo algunas, así sobre todo como las comedias que ahí puedo verlas. Incluso me tardó. Tengo como no sé cuánto tiempo tratando de terminar de ver The Voice, la de Amazon Prime, de los superhéroes y... Ah, Boy. The Voice. Ok. Y todavía no la he terminado. Pero esta no. Y me pasa algo precisamente cuando son esas series que todo el mundo te dice que vea. No me dan ganas de verlas. A mí, ¿sabés que a mí me pasó lo mismo con, por ejemplo, con Vikingos, con Game of Strong, Game of Strong? Yo lo comencé a ver en qué, sí, no sé. ¿Cuántas temporadas fueron? ¿Seis? ¿Cinco? Bueno, la comencé a ver en la penúltima. Bueno, yo la vi en las últimas temporadas. ¿Y sabes por qué? Porque aquí tuve un accidente en bicicleta y me quedé tres meses de licencia en mi casa. Y lo único que podía hacer... Ahí vi esa, Game of Strong, y vi la de... ¿Cómo es que era? Esta... de Kevin Spacey, que no sé. House of Cards. House of Cards. Esa. Ya, no, no. Esa no la he visto. House of Cards no he tenido el privilegio porque es una muy buena serie. Por eso, por eso, solamente las vi. Porque si no, no. O sea, no soy, no soy. O sea, prefiero verme una película. A mí me pasa que no las veo es porque todo el mundo anda en el hype. Sí, a mí no me... Y cuando es así, no sé, a mí nunca me ha gustado. Ah, bueno, te iba a comentar de que yo era al contrario con respecto a la música. Yo era muy de música underground. Y después fue que me fui abriendo a lo más comercial. Un poquito más comercial. Porque nunca, de hecho, mis amigos, mi hermano que es contemporáneo conmigo, uno de mis mejores amigos que creció conmigo por mi casa, éramos muy de música underground. Claro. Sobre todo rock. Sí, sí. O sea, igual, igual yo. O sea, y por eso es que te digo que es como muy de todo. O sea, yo, claro, cuando ya terminé la universidad, empecé a tener plata, era ir para conciertos a cada rato allá en Venezuela. Y bueno, llegué aquí y también he ido mucho. No, super es que yo no fui muy de conciertos. No, yo sí. A mí me encanta la música. De toquecitos, sí. O sea, de los grupos locales y nos movíamos mucho. Ah, pero a llamar acá. Había una buena movida de... En esa época, sí. Sí, de grupos. Pues igual en Caracas, en algún momento también hubo una muy buena movida. Pero sí, o sea, a mí sí me gustaba. Yo ya amaba. Bueno, vamos a ir a conciertos. Lo que pasa es que ahora, bueno, desde la pandemia... Hay dos años perdidos. Pero antes de eso, ¿a qué conciertos fuisteis aquí? Sí. Guau, aquí, mira, fue a ver a Chic Corea, fue a ver a Herbie Hancock, fue a ver a Marillion. Marillion. Sí, yo soy muy fan de Marillion. Buena. De hecho, la primera vez que fue a ver a Marillion, ni siquiera fue... o sea, fue... estaba en Venezuela y ellos hacen un evento que se llama el Marillion Weekend. Ok. Que es en Holanda y meten en un local como puros fanáticos de Marillion. Hacen tres noches de conciertos increíbles y puedes compartir con ellos. Es una locura. Y yo me enteré de eso y tal y ahorré, 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 ahorré y fui. Guau. ¿En dónde? Ya va. ¿En Holanda? En Holanda. ¿Fuiste a Holanda a ver a Marillion con fanáticos de Marillion metidos en un hueco? Sí, exactamente. Un hueco. Sí. Guau. Una experiencia brutal. Una locura, me imagino. Una experiencia brutal. Además que... o sea, esa era la época... otra vez vamos a tirar la cédula al piso. Esa era la época de los foros. Ok. Ya. Entonces, estaba en los foros y yo me metí en un foro español de Marillion y ahí empecé a contactar con una cantidad de gente que ahorita son mis panas y... ¿De otros países? De España, de Argentina, incluso acá de Chile. Guau. Guau. Ahora, fuiste a Holanda a ver a Marillion. Sí. Es ilógico no preguntarte si fuiste al Barrio Rojo. Obviamente, fue al Barrio Rojo. ¿Y probaste sus exquisitas... No, no, no. No, la verdad no. Lo que pasa es que el Barrio Rojo... No, no, ya va. No, ya va. Si probaste sus exquisitas... ¿Cómo se llama? No las chicas de allá. Si no, la marihuana... La marihuana, no. O sea, a ver... Las drogas permitidas en Holanda. Porque en Holanda se permite, ojo. En Holanda le dicen la... Por ejemplo, a Amsterdam le dicen la ciudad de las dos P. Porros y putas. Va. Entonces... ¿Y qué es legal? Claro, es legal todo. De hecho, la prostitución está legalizada. Yo tenía esa conversación y ese debate con mi esposa, porque yo soy de los que creo, hasta cierto punto, no sé cómo terminarlo, pero sí sé comenzarlo y llevarlo hasta cierto punto, de decir que la prostitución debería ser legal. Es que... Es un trabajo igual. A ver... Y literalmente se están sudando el culo. O sea... Trabajar. Es literal. No, pero... O sea, allá es legal. O sea, por cada... Digamos que por cada cliente ellos después pagan un impuesto. Impuesto, claro. Y todo eso. Y es que, mira, si tú te pones a ver... Las cosas, en realidad, si tú las legalizas, le quitas como la pasión a la cuestión. ¿Ves? Porque cuando... Con la marihuana, pasa eso. Mucha gente, ah, no, ve la marihuana aquí, que es como un impacto fuerte para los venezolanos, porque para nosotros era como un estigma, así como que, ah, es la marihuana. Y todavía. No sé qué. Sí, todavía, por eso. Pero, después te pones a ver y dices, bueno, pero la marihuana es como el alcohol en Venezuela aquí. Exacto. O sea, es como una cosa normal. ¿Ya? Y después empiezan a probar otras cosas, porque si cocaína, este, hongo, LCD, no sé. Claro. Entonces, claro, pero... Sin embargo, acá no es legal. Por eso, por eso. Pero cuando es legal, ah, bueno, la marihuana no es legal, pero... Es muy ambiguo esto acá. Sí, es raro, es raro. Hace poco conversé con un chileno y me decía que no es legal, que te pueden meter preso, no importa los gramos que lleve ahí, así sea medicinal, así... Pero entonces tenéis grope shop por todos lados. Sí, es como raro, bueno, es como... Entiendo. Sí. Y que venden las semillas de la marihuana para que las sembreren y tengáis tu propia... Bueno, es como en Venezuela, que tener dólares es ilegal y, ay, ni todo el mundo sabe qué mierda, qué es esto, bueno. Bueno, es verdad. Es Latinoamérica unido. Somos los mismos. Este... ¿Y qué tal el barrio rojo? No, el barrio rojo es un... En Amsterdam. Es interesante. O sea, igual, lo único que hice en ese momento, me acuerdo, fue comerme un ponquecito. Un ponquecito de marihuana. Ah, un cupcake, ok. Un cupcake. Un cupcake, un cupcake, ¿cómo es que le dicen? Un happy cupcake. Exacto. Eso de... Me lo comí y no me hizo nada. Porque estaba así como con esa cosa de que no, y si me lo como y tal. Me tomé unas cervezas después. Nada. Nada que ver. Pero no soy tampoco tan amigo así de la marihuana. No, no. He probado así. Mamá, si estás viendo esto, disculpa. Es recreativo, mamá. Sí, no. Es recreativo. Fue porque me dolían las rodillas. Tengo 38 ya. Era que buscar la forma. Bueno, hace poco estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a un podcast, o a dos podcasters de un podcast mexicano. Y ellos habían ido a un show, que es como una obra, pero es una obra porno. Entonces, todo es en vivo. Sí, sí. Todo es allí. Lo estáis viendo allí. Y estáis sintiendo lo que está pasando, pero en vivo. No es como ir al cine. Es como ir a una obra de teatro. Sí. Debe ser raro con el que está en primera fila, mamá. Increíble. Increíblemente raro. Debe ser raro y, hueón, peligroso. Tienes que estar así como... Como camarógrafo de porno. Eso, eso. Con una... ¿Cómo se llama esto? Con un poncho, por si acaso. No, es así como una obra y quimbado, mamá. Se metan fetaminas aquí. Y lo más arrecho es que al final, por ejemplo, terminaban las funciones y los aplaudían como si fuese una obra de teatro. Todos serios, hueón. Increíble. Sí. O sea, ¿sabes qué me pasó cuando fui a Amsterdam? Obviamente sentí que estaban como 200 años en el futuro, hueón. Sí. Sí. Con respecto a todo. Sí. Por ejemplo, tengo entendido que el principal medio de transporte allá es la bicicleta. Sí. Por ejemplo. De hecho, los... Y que no se las roban. No, no. Primero, no se las roban. Pero es curioso porque allá, este... La mayoría de los accidentes son por bicicleta. Pero es lógico. ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente ellos tienen igual su ciclovía, pero la gente a veces se baja y ellos... Siempre vas a escuchar campanitas. Plim, plim, plim. Ok. Si tú no te quitas, te jodiste. Te llevan. Te llevan por el medio. Entonces tú tienes... Igual, no sé. Por ejemplo, cuando está... Me pasó también en Madrid. Estuve en Madrid. La gente... Tú vas por el lado de la escalera, que es para caminar, y estás parado ahí y te llevan por el medio. Aquí tratan de ser así. Pero no llega hasta ese punto. Si hay alguien que se para en el lado izquierdo, porque por lo general, para el que no sepa, cuando uno se va por una escalera, eso es una regla no escrita. Si uno va en una escalera, escalera mecánica, uno se pone del lado derecho para que el del lado izquierdo pueda caminar si va más apurado. Eso es muy visto en Japón, es muy visto en países que, bueno, se respetan las normas. Las normas no escritas, porque, repito, es una norma que no está escrita. Sí, pero, o sea, igual te lo dicen. Te dicen, toma el lado derecho. O sea, pero la gente... No, no. Pero aquí no. Aquí, pero si alguien se pone en el lado izquierdo, bueno, tiende a entorpecer ese lado. Sí, no, la verdad. Este, pero qué bueno, coño, me sorprendió saber que primero estuviste con Marillion, literalmente con gente de Marillion. Tengo fotos con todos ellos. Guau. No las voy a poner aquí porque me vas a hacer trabajar en la edición. No, no, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Como Boycott. Boycott me hizo editar más de lo que tengo que editar. No, tú eres loco, no. Lo que pasa es que Boycott es diva ya. O sea, imagínate si tuviera pelo, güey. Verga. No, joder. El hecho se creería, yo no sé, Mariko. No, no, con Ricky Martin. Ojo, Boycott. Te amamos. Yo por lo menos te amo. No, no sé, no sé. No, yo no. No tanto. Yo no. O sea, amor, 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 amor así, no. O sea, pero eso está Daniela, güey. Daniela que lo ame. Pero es que eso es indiferente. A Daniela lo puede amar, pero debe haber más gente que lo ame, como yo. No, no. No, así es. Igual lo quiero, igual lo quiero. Es demasiado cuche. Él es demasiado cuche como pano crelo. En serio. Boycott es muy pana, boycott es muy pana. Sí, es como esa prostituta de Ámsterdam. No le dicen no a nada. A nada. Vuelve decir, boycott, necesito esto para que hagamos esto. Sí. Boycott, entrevista, sí. Boycott, necesito ir hasta allá. Vamos. Sí, no, boycott es como César González, allá en Venezuela, el amigo de todos. El amigo de todos. Increíble, increíble. Yo le he hecho mucha vaina, pero él es mi pana, él es mi pana. Es increíble. Pero, volviendo al tema de Ámsterdam, era curioso, porque dependiendo de la hora que vayas, ves la calidad también. En las mañanas está así como las señoras así que ya están para el retiro. Para el... Sí, que tú dices ya señora, señora, la jubilación. De verdad, ya jubilase, exacto. Sí, jubilación, ya. Ya tarde, un poquito llegando la noche, está como que más o menos, y ya en la noche pasada, ahí ves como lomito, así, como el top. El top de todo. Pero, ojo, no puedes tener nada de tomarle fotos, te llegan y te rompen la cámara. Guau. Así, así. ¿Lo viste? ¿Lo pudiste ver? Literal, guau. Bueno, claro, eso se tiene que respetar también. Claro, claro. Porque eso sería hacer eso que se respeta allí y respetarlo en otro lado. Claro, claro. Entonces, pero no, o sea, es bien chévere la experiencia de ir a Ámsterdam, conocer y eso que te digo. ¿Y conociste no solamente el Barrio Rojo? Sí, pudiste conocer en general a Ámsterdam. O sea, fui a, sí, fui a varios, a varias partes. Este, fui al museo de Ana Frank, por ejemplo. Perfecto. Este, y el centro, no sé. Lo que me faltó, había un museo de cera, el de Madame Tussauds. No fui ahí, no fui. Pero en general caminar bastante, o sea, porque puedes caminar mucho. ¿Y fuiste en qué clima? Es que fui dos veces. Ah, muchacho. Fui dos veces. Uno. Él fue dos veces a Holanda. A ver a Marillion y a ver al Barrio Rojo. No, las dos veces fui a ver a Marillion, pero aproveché a hacer como gira por... Buena, buena. Este, pero la cuestión era que... ¿Qué te estaba contando? Ya me fui a ver la mierda. Culpa mía. Este, me estabas diciendo que era, era curioso. Ah, no, ya me lo dijiste, lo de las mujeres, que eran en la mañana tal. Ajá, sí, eso, eso te dije, no sé qué, te dije que conocí, que bueno, que puedes caminar tranquilamente y puedes caminar mucho e ir conociendo diferentes sitios. Otra cosa curiosa, ahí tienen metros, trenes, no sé, tú te montas, nadie te pide el ticket. O sea, confían de que vas a pagar tú. Claro. Claro, igual la multa que te ponen, si no, si te llegan a pedir la multa que te ponen, obviamente no... Eso pasa mucho en Alemania y en Suiza también. En Suiza y en Alemania no piden... Claro, que para uno es un choque así como que una mierda, güey. Ah, no sé. O sea, ¿te salió el latinoamericano querer no pagarlo? No, no, no querer no pagarlo. Yo soy bastante legalito en ese sentido, pero, o sea, otra persona lo pudo haber pensado. Yo creo que mucha gente lo pudo haber pensado. Sobre todo gente no de allí. Obviamente. Claro. Obviamente, o sea, porque dice, ah, bueno, no sé, si me puedo ahorrar aquí, qué sé yo, 10 euros, lo que sea. Sí, es caro, es caro el transporte. Como para decir, verga, no lo pago porque no puedo. O sea, dependiendo a dónde vayas, pero no me parece tan exageradamente caro. En Suiza, por ejemplo, es súper caro. Ah, pero es que en Suiza todo es súper caro. En realidad. O sea, no he ido, pero tengo amigos que han ido y me dijeron que todo es así como mierda. Increíblemente caro, sí. Ahí también no piden, no piden los tickets. A menos que, bueno, digan, vamos a hacer, a ver, vos, ticket. Sí, y te jodiste. Si no lo tienes, te clavan una multa que tú dices, no quiero dejar de pagar más nunca en mi vida esta vaina. Bueno, porque son multas muy caras. Claro, es que debería ser así. Si te están dando el chance de que cómodamente no venga un huevón a decirte, permítime sacar de tu cartera. Como por ejemplo, ahora están haciendo fiscalizaciones en las micros, en los buses, como le dicen acá, a que le dice micro. Están haciendo fiscalizaciones para ver si estás pagando el pasaje. Claro, te clavan también. A que el pasaje cuesta mil, mil. Y si te ponen una multa de 45, te vas a pensar para no volver a pagar el pasaje. Sí, así es. Edgar, ¿con qué venimos ahora? O sea, sabemos que está ahí con lo de la música. Las presentaciones, que es lo más, es lo más ahora, lo que más tenemos aquí. Sí, mira, ahorita, ahora, ahora, creo que voy a hacer como un pequeño parón hasta noviembre. Pero después ahí, bueno, creo que vienen algunos open mic. Estamos tratando de hacer algo interesante ahí con Boycott. Queremos armarnos algo. Y también parte de lo que te estaba diciendo de que quiero armarme mi show. Ok, que es fusión de música y guión. Sí, fusión de música. Entonces, eso es como que creo que lo que viene ahorita. Igual es seguir presentándose porque la comedia es como ir al gimnasio. Tienes que estar ahí dándole y dándole y dándole para sacar el músculo y mantenerlo, sobre todo. Entonces, ahí hay que mantener el ritmo y todas esas cosas y eso es presentarse. Así que nada, eso es lo que viene por ahora. Y pensando a futuro, porque supuestamente, lo que me decís, supuestamente, con lo que me decís, estoy trabajando en lo que te gusta. O sea, tu trabajo actual, en visión a futuro, si está pensado dejarlo para dedicarte por lo menos a la comedia. O sea, me encantaría. No te voy a mentir, me encantaría. Pero el problema es suplir el músculo económico. Claro, aquí es fuerte, aquí es bastante grande. Ese músculo económico se ejercitó que jode aquí. Entonces, vamos a tener que ejercitarnos bastante con la comedia. Sí, entonces, claro. O sea, yo creo que igual en algún momento se puede, yo lo he pensado, creo que hay que buscar como diferentes, no solo de la comedia, digamos que de las presentaciones, porque de las presentaciones no vives. Es como cuando haces música. Cuando haces música, tú no vives solo de vender discos o solo de hacer conciertos. Tú tienes que hacer otra serie de cosas para quizás sobrevivir cuando no eres un reconocido, obviamente. Si tú eres, no sé, Franco Evita, obviamente no vas a estar... Que vas a tener que estar haciendo, vendiendo, haciendo rifas para poder... Exacto. No vas a estar y que, ay, una historia de Instagram, escucha mi single en Spotify. No, o sea, pero cuando eres un independiente, que estás haciendo un trabajo independiente, tienes que hacer toda una labor fuerte de muchas cosas. Porque además antes era solo ser músico. Exacto. Ahora es todo. Lo decía Angel. Sí, claro. Lo entrevisté acá, me decía que ahora, y lo comparto, ahora no solamente es hacer la música, ahora es producirla, ahora es llevar las redes, hacer promociones, hacer la publicidad, ¿entendés? Y entonces ya no solamente son músicos o son comediantes, sino que también son managers, son community managers, o sea, de todo. Y yo soy un terrible para eso, chamo. No, no te da, no se te da el... No, no. O sea, he pensado, o sea, ahora que me preguntas de proyectos, por ejemplo, he pensado en temas de hacer como más videos para mostrar contenido. En las redes. Sí, en las redes. Más videos como cómicos o de repente, incluso estuve barajando la idea. Yo dije, bueno, si hago un podcast y tal, pero no sé. Siento que... Además que, ¿sabes cuál es el problema generalmente de uno? No sé si a ti te pasa, pero el problema generalmente de uno es que uno no arranca porque pensando que no, no va a ser suficientemente bueno. Obvio, sí, siempre vamos a tener ese bloqueo mental donde nos boicoteamos siempre. Claro, entonces es esa perfección. No sean así, muchachos. No sean así, por favor. No sean... O sea, hagan las cosas. Sí. Hay que lanzarse y hacerlo. Eso es una de las cosas que a mí me ha enseñado la comedia. O sea, hazlo. Mal, pero hazlo. Claro, y eventualmente se va a ir acomodando. Se va a ir tomando su rumbo. Yo, por ejemplo, con el podcast, siempre hablo del podcast porque es lo que puedo tener a mano actualmente. Y yo comencé con mi teléfono. Yo ponía mi teléfono. Claro. Hablar huevona. Yo dije, tengo que desahogar esto que siento que quiero. Claro, claro. Y se veía feo, no tenía luces, no tenía nada. Poquito a poco, con lo que se tiene, se tiene que hacer. No, sí. Se tiene que comenzar. Sí, sí. O sea, es uno mismo poniéndose excusas para no hacerlo. Siempre va a ser así. Así que hay que luchar con eso. Sí, muchachos. No, no. Recomendación, por favor. Sí, este, es el tiempo del podcast, de los consejos. Sí, este es el momento espiritual. Eso, eso. Este es el momento espiritual del podcast porque aquí no es solo comedia nada más. Aquí les enseñamos cosas que no son el pene, pero sí. Ojalá que no. Pero no quiero, por ejemplo, que en algún momento me lleguen a desmonetizar por penes que salgan en el... Sí. Qué triste. Tener que hacer eso para que haga el rating, ¿verdad? No, 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 no. Además que no, así como que rating vas a agarrar por el... No. Ya entendí. Me costó un par de segundos, pero lo entendí. Sí, está bien, está bien, está bien. Edgar, las redes. Decísela a la gente para que... Sí, mira. Las redes, mira, arroba edgarstandup. Y si se lo decís al micrófono, es mejor. Ah, arroba edgarstandup. Edgar con D al final. Como Edgardo, pero sin la O. ¿Por qué? Porque mis papás me quisieron joder y dijo, ah, ¿qué vamos a hacer para que Edgar sufra toda su vida y nunca escriban su nombre bien? Ah, vamos a ponerle una D al final. ¿Qué te han escrito en los Starbucks? Nada, Edgar sin D, Edgar con D. De hecho, hay una anécdota de eso. Verga, ¿no te han puesto? ¿Don Verga? No. ¿Starbucks es el...? Lo que pasa es que no compro tanto en Starbucks. En Starbucks compré como una vez, así. O compro los Frappuccinos. Eso es lo único que me gusta de Starbucks. Pero el café me parece horrible. Lo siento. Buen, buen... Tranquilo. Lo siento, muchachos, de Starbucks, pero esfuércense más. Ese café es demasiado caro para lo que cuesta. Para lo que sabe. Y también... No, güey, no. No, yo me quedo con mi cafecito coladito. Bueno. A lo tradicional. Sí, sí. Bueno. Ahí van a estar igualito en la cajita de información. Van a estar las redes para que vayan hasta allá. Estén pendientes de lo que viene. Viene bastante comedia. Ya yo lo sé. Él cree que yo no lo sé, pero ya yo sé todo lo que viene. Yo no sé. Ya va. Ven acá. Ven acá. Porque hay una vaina que me causa duda. ¿Cómo llegaste tú a contactarme? O sea, por... Loco, porque el... A ver. Este podcast lo quiero llevar a que la gente interesante pueda plasmar lo interesante que son. Claro. Hablando huevonada. No los dejaría mostrar penes, pero igualito los dejaría decir lo que quieran. Pero conversando con Boycott, me di cuenta de que... Contándome sus cosas y todo, de todas esas personas que los rodean. Ya. Sí me contó que Bofit es el que ganaste, es el Boycott United. Este... Te busqué por las redes, bueno, y te vi. El pana tiene... Te he visto... No sé si te habéis dado cuenta que... Tus historias me las veo porque me parece bastante chistoso y... Es interesante. Y nada. Dije, mamá, échale bola. Si es lo que quiero. Y de hecho, voy a venir con una... Con una serie de... De presentar acá comediantes que estén echándole bola. Está bien. Venezolanos, obviamente, porque soy de Venezuela, pero... Estoy contactando al gringo. Al gringo. Ah, el gringo es gorda, pana. Entendés. Entonces, también lo estoy contactando porque es otro extranjero en una tierra donde no es de él y está haciendo con él. Sí, sí. Igual, igual está interesante el tema de que traigas diversas personalidades, pero es como te dije la otra vez. O sea, te pregunto por qué me contactaste porque generalmente yo soy un tipo como bien así tranquilo y no sé qué y tal. Y es lo que te decía la otra vez. La gente cree que yo soy burda, mamá, huevo, pero es porque mi personalidad es burda de... De relajada, claro. Tranquila, retraído a veces, pero ya si me suelta a hablar, hablemos y hablemos. No, 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 si me pareció, tus redes me parecieron interesantes y repito, este podcast es para que se exponga lo interesante de ciertas, de las personas. Fíjate que el que va a salir ahora el jueves es una tarotista, ¿me entendéis? Sí, entonces no tengo restricciones en el que pueda y quiera estar ahí. Entonces, señores, gracias Edgar, gracias por estar acá. Encantado, me gustó. Sé que a muchos les va a gustar a todos los que van a estar escuchando. Vayan a sus redes para que vean todo lo que viene. Mientras tanto, señores, suscríbanse, denle like. Si no le quieren dar like, no le den like, eso es peo de cada quien, pero suscríbanse que eso es gratis. Edgar les cobra en sus estandos, pero yo no les cobro por darle, por suscribirse, así que suscríbanse. De hecho, yo les pago, para que vaya. No les cobro, muchachos. Yo invito a hacer eso. Recuerden, señores, que estamos por YouTube. Vamos a salir todos los jueves. No hubo un cambio allí porque, bueno, creo que los jueves es más cómodo tanto para el que lo pueda estar viendo o lo quiera ver en primera instancia. Y para mí también porque me parece que es más cómodo. Entonces, todos los jueves por YouTube, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. No se lo pierdan, señores. Estén allí. Y el que no quiere estar también, entonces páseselo a otro que quiere estar. También le quiero agradecer a Fela, señores. Fela siempre está allí. Fela es lo más genial que me ha pasado. Es lo más genial porque desde que empecé a ver todo lo que hacen, me relajo. Es increíble. Vayan a sus redes. Fela, arroba, Fela, guión, bajo, creativa. Arroba, Fela, guión, bajo, creativa. Increíble. Es genial. Vayan y pregunten. Mientras tanto, gracias a ustedes. Gracias, Edgar, señores. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chau! ¡Chau, chau! Buena, bien. Buena, bien.